¿Qué tal? El tipo alambró parque nacional, ¿entendés? Y nadie se le quejó, como no se le quejan a Benetton ni un montón de personajes. Ahora, cuando un mapuche hace una manifestación se le ponen los pelos de punta porque no pertenece a ninguno de los dos estados, ni el estado chileno ni el estado argentino. Bueno, ahora, una cosa es, yo te digo, no banco como posición partidaria, no banco ni la una ni la otra del modo que están expresadas. Del modo que están expresadas, ¿no? Siendo...